hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que voy a presentaros una plataforma faucet donde vas a empezar a trabajar y voy a empezar a recomendar se llama coin tipply y no tenemos bastantes acciones donde podemos realizar distintas tareas para conseguir bitcoin gratis la plataforma como he dicho se llama coin tipply lleva desde el año 2007 está aceptada para todos los países y el mínimo de pago serían unos 55 mil 50 mil pero en coins que son unos 5 dólares y en 2g coin 30 mil coins que son tres dólares tiene un nivel de referidos y ganamos el 25 por ciento de los reclamos en faucet de nuestros referidos y el 10 por ciento de lo que generen en offer walls así que también es importante utilizar este apartado bitcoin y dogecoin son las formas de retirar el dinero y entre las características que vamos a encontrar en coin tipply está la fau de esta faucet encuestas btc vídeos etcétera es decir una variedad de opciones para poder ir aumentando las ganancias en esta plataforma el registro es bastante sencillo simplemente no tenemos que añadir el nombre de usuario email contraseña y confirmar contraseña recibimos un email para confirmar la cuenta y ya empezamos a trabajar esto es coin tipply y para entender un poco su funcionamiento tenemos aquí en el apartado de la izquierda un menú y luego tenemos aquí abajo si bajamos el apartado de todas las secciones que tenemos disponibles para generar ingresos para generar coins que es la moneda que luego vamos a poder intercambiar por bitcoin o dogecoin nos vamos a ir aquí a la sección de air coins y una vez que hemos pulsado aquí aquí abajo vienen unas ocho secciones diferentes tenemos para empezar por la por la digamos la inicial que es la gratuita al rol gratuito todas son gratuitas exceptuando algunas parte algunas secciones de juegos donde digamos tenemos que apostar dinero pero en esas esas no vamos a decidir porque son secciones que yo no recomiendo ya que no hay que trabajar invirtiendo o jugando con nuestras ganancias hay que hacerlo de forma gratuita y si nos vamos aquí en la sección de faucet tenemos un rol aquí a la derecha tenemos pues una unos números que dependiendo del resultado que nos dé vamos a sacar una de estas posiciones y vamos a ganar estos coins aparte tiene un multiplicador y bueno y como estáis viendo es una plataforma que aquí si lo estáis viendo también abajo tiene un bonus de compensación diaria que está hasta el cien por cien que podemos ir rellenando mínimo una reclamo al día vamos a darle aquí a rol resolvemos este sol de media le damos a subir ahora va a buscar un número en este caso ha tocado un 37 mil con lo cual ganamos 14 con también comentar es que alguna ocasión me ha tocado este este y creo que en una ocasión me tocó este así que como podéis ver en muchas más posibilidades de que nos toquen números más altos y bueno esto es cada hora cada 60 minutos aquí aparece el contador de nuevo y podemos volver a reclamar si nos vamos a través de aquí art coins vamos a ver vamos a ver complet service y of y oferta está la sección para poder ganar dinero con encuestas a través de diferentes portales o muros que tenemos disponibles aquí a la derecha importante la información nos dice el tipo de portal que es este es de encuestas para qué país es para todos y bueno y aquí dice la los coins que vamos a ir a ganar entre 1000 y 25 mil coins por encuesta tenemos tap rechets y observes hasta en media muchos de estos seguramente lo conoces conocéis one arts personal y igual esto es una sección que bueno que también recomiendo utilizar ya que vamos a ir también sumando bastantes ganancias de donde más vamos a poder sumar dentro de esta plataforma tenemos también para ganar dinero viendo vídeos aquí tener en cuenta como se explicó antes que que en la descripción de cada apartado de vídeos porque aquí nos dicen los países a los que está disponible algunos que sólo son para eeuu tenéis que revisar y si no se encontráis en estas en estos países puede que no van de hecho no os va a funcionar y no vais a poder generar ingresos con lo cual hay que tener cuidado en esta sección y sólo hacer las que sean para todos los países o para los países si os encontréis dentro de uno de un país que si sea disponible pues es otra opción y aquí nos dice que ganamos 51 coins por tres anuncios es decir ver uno ver un vídeo y ver la publicidad de ese vídeo durante pues eso 33 publicidades en un vídeo pasamos a la siguiente en multiplique multiplique your coins esta es una sección que vamos a pasar muy por encima es un juego donde tenemos que apostar sinceramente yo no os recomiendo pero bueno es otra opción que tenemos disponible view ptc ads tenemos una opción de ver anuncios ptc vamos a ver que se carga y bueno aquí lo que nos dice no está la información de ver el anuncio nos dice aquí 20 segundos 22 coins 8 segundos 8 coins 5 segundos 7 coins vamos a dar a este por ejemplo como veis aquí no podemos volver a esta página vemos que esperan dos segundos tenemos que volver aquí y esperamos ese par de segundos volvemos y aquí hay que resolver el captcha y bueno como ha visto ya tenemos acreditada esto además lo marca como ya ha visitado y así con todas estas y como podéis ver es otra sección más que tenemos dentro de cointiple para poder sumar ganancias luego tenemos esta de juegos que realmente no la recomiendo lo mismo apostar nuestro dinero y jugar para ganar coins y refer users apartado de referidos donde nosotros ganamos por el trabajo de los referidos que tenemos en nuestra en nuestra cuenta personas que hemos invitado y que por tareas y por reclamos vamos a generar comisiones y luego para finalizar tenemos el 5% es a ganar el 5% de interés aquí nos dice que tenemos que o bien depositar o tener en nuestra cuenta 35.000 coins y vamos a generar como fuese de un de las comisiones al año del 5% con lo cual si nos importa tener el dinero en cointiple siempre el riesgo está en que la página pueda sufrir cualquier tipo de situación pero en principio nosotros al año vamos a generar el 5% de lo que tengamos a partir de 35.000 y es lo podemos hacer y nosotros invirtiendo aquí dinero o bien lo podemos hacer directamente ganando dinero gratuito y con ese dinero gratuito o ir digamos generando esas comisiones al año al igual que el bitcoin que también tiene esa opción que es muy interesante y bueno y resumiendo que todo esto es cointiple una fauce con completísima donde tenemos muchas secciones tenemos un apartado de un grifo tenemos para ver anuncios tenemos para hacer encuestas tenemos el apartado referidos es decir tenemos un muro de ofertas así tenemos distintas opciones por si una no se nota bien o queremos aprovechar todavía más la página y es una recomendación una plataforma que vamos a empezar a trabajar desde llena tus bolsillos y como estáis viendo se puede generar bitcoin y dogecoin dependiendo de la manera que más te interese obtener bueno espero que este vídeo te haya ayudado y servido a conocer cointiple y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en nuevos vídeos sobre nuevos pagos nuevas plataformas noticias tutoriales y también llena tus bolsillos punto com mi blog donde podéis también echar un vistazo y ver todo lo que voy publicando y actualizando en este mundo de los negocios online nos vemos adiós